Música Ya niños, ¿estamos listos para hacer nuestra investigación? No ¿Y por qué no están listos? ¿Por qué no hay ninguna de las aves que usted nos pidió? Sí, profesor, no hay ninguna ave migratoria Además, el agua del río está contaminada A causa de ello, las aves no quieren anidar y se van Sí, está contaminado y además hay mucha basura Sí, y eso hace que las aves no quieran parar aquí ¿A qué se puede deber esto? Esto se debe a que el agua contaminada espanta a las aves Profesor, profesor, yo sé qué podemos hacer ¡Y qué vamos a hacer! Podemos llamar a Planet Man ¿Quién es Planet Man? Planet Man es un superhéroe que nos puede ayudar con el poder de la naturaleza ¿Y cómo lo podemos llamar? Tenemos que gritar su nombre tres veces a la cuenta de tres Uno, dos, tres ¡Planet Man! ¡Planet Man! ¡Planet Man! Aquí estoy, ¿en qué los puedo ayudar? Mira Planet Man, el agua está contaminada y todo con basura No se preocupen con el poder que me ha dado la naturaleza Y mis amigas bacterias Agri-Boss Voy a lanzar un rayo para que el agua del humedal vuelva a la normalidad Miren, el agua está limpia ¡Vamos viendo las aves! ¡Te lo hacen a la verdad! Que nada, ustedes me pueden seguir ayudando Limpiando el medio ambiente del lugar Sí, recojamos la basura ¡Suscríbete al canal!